En línea Pablo Guitén, que es miembro de APEMIA. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, muchas gracias, Luca. Gracias a vos por atender. Dos preguntas cortitas. Primero, bueno, hacíamos mención de la donación que recibió APEMIA. Contanos brevemente a los oyentes cuál es la labor de APEMIA, qué van a hacer con esta donación de 30.000 pesos, y después cómo viene el juicio de la masacre de AMIA. Sí, efectivamente hace algunos días, ya comienzos de mes, nos juntamos con ustedes para recibir esa donación, que va a ser aplicada íntegramente a costear el costo, valga la redundancia, de la querella de los abogados y de las actividades que ellos realizan en el marco del juicio que va a comenzar el próximo 6 de agosto. Bueno, de más está decirlo, o nunca está de más repetirlo, en realidad, muchísimas gracias porque nos viene muy bien y es un aporte concreto, una ayuda concreta para poder solventar gastos a veces muy elementales, pero imprescindibles, como son fotocopias y honorarios para movilizarse, básicamente, porque estos compañeros no van a cobrar como cobran los abogados de los grandes estudios que también están involucrados en esta causa de irregularidades y que defienden a los principales imputados. En este juicio que se va a empezar próximamente, los principales imputados son la plana mayor de la política y el Estado en el año 94, cuando se hizo el atentado. Va a estar sentado, bueno, debiera estar sentado como acusado Menem, de hecho va a ser acusado pero difícilmente esté sentado porque goza de fueros. Va a estar sentado, sí, Anzo Regui, el exsecretario de la SIDE, Anchesar, el exsubsecretario del Servicio de Inteligencia, Finen, el exjefe operativo de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia y distintas figuras del Poder Judicial, como por ejemplo el exjuez Galeano, los exfiscales Mullen y Barbaquia, el expresidente de la DAIA, me refiero a Veraja, Rubén Veraja, van a estar sentados, acusados, los excomisarios Castañeda y Palacios, uno director de la DUIA, el Departamento de Operaciones en la Lucha contra el Terrorismo. Bien, lo que te acabo de describir es un panorama de 13 acusados que forman, como te decía, la parte de la primera línea del Estado y que están acusados de algo que todos conocemos y a los que estamos acostumbrados. El manejo autoritario y arbitrario de pistas y recursos para imputar o no imputar a los acusados. Concretamente se los acusa de organizar el desvío de la investigación hacia cualquier lado para no llegar a ningún lado. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lamentablemente el juicio es un juicio menor, porque a pesar de que está sentado en la primera línea del país, el Estado no acusa a ninguno de estos elementos, a ninguno de estos personajes, por algo esencial, que es haber formado parte de un plan de encumplimiento. Entonces se los acusa por delitos a cada uno de ellos por separado, como si no fueran parte de un plan único. Por ejemplo, Menem levantó el teléfono para llamarlo a Galeano, cosa que hace cualquier autoridad, sobre todo en estos días donde a los jueces lo llaman para decirles cómo tiene que ser un fallo. Bueno, él en ese momento levantó el teléfono para llamarlo a Galeano y pedirle que no procese a un tipo llamado Canoredul, sobre el que había algunas dudas o pistas que lo podrían llegar a involucrar. Y efectivamente Galeano no lo investigó, como no lo investigó la SIDE tampoco. Pero no se mira, no se ve esto como un plan sistemático de encumplimiento o que revelara la participación criminal ni de ellos ni del conjunto del Estado en este encumplimiento que ya lleva 21 años de cometido el atentado. Sí. En estos momentos, como usted dice, se ha sentado a la plena mayor de la política argentina. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes cuando saben que uno de los imputados está todavía sentado en el Senado de la Nación determinando las leyes y los acuerdos de los jueces que van a designarse? Es impresionante la pregunta que me haces. Porque es cierto, este señor, que está siendo acusado de haber hecho llamados telefónicos sobre los jueces, ese es el que ahora los designa. Es este... Mira, te confieso que no lo había pensado desde ese ángulo. Ya estaba pronto a decirte, mira, no creo que le pase nada porque este señor es un aliado de la política del gobierno nacional. Menem, de quien estamos hablando, no es hoy gobernador electo en la provincia de La Rioja porque él no quiso. Pero él es el hombre del kirchnerismo en La Rioja. Así al menos lo declaró el gobernador de La Rioja, ¿no? Bede Herrera. Es una situación muy difícil y de mucha hipocresía. Te das cuenta que imputar a Menem, al que ni siquiera le piden que deje sus fueros para estar sentado en ese juicio, imputar a esta figura que es uno de los aliados más estrechos de la política del gobierno, es poco menos que de una hipocresía o de un manipuleo sin precedentes. Y lo digo con mucho cuidado porque Menem, además, ya fue condenado en otras causas, como por ejemplo la causa del contrabando de armas, fue condenado a siete años de prisión y ni espíritu de cumplirlos. Sí, estamos frente al peligro de que esta causa pueda convertirse en una especie de causa similar a la que fue la ley de la Banelco, la ley por los sobornos, donde también el Estado se encubre a sí mismo concretamente y se niega a investigar los nichos mafiosos que tiene en su enderredor o en su interior. Y en este caso más grave, ¿no? Porque se trató de una masacre que se llevó muchísimas vidas humanas, que conmovió a la Argentina y a toda una colectividad. Y ojalá que la gente acompañe, ojalá que no sea como la de la ley Banelco que terminó en la nada, que sea como el juicio de Onzo, el de Mariano Ferreira, donde a través de la movilización, de la participación popular, algunas hendijas, algunas grietas se pudieron abrir en el sentido de avanzar hacia un poquitito de justicia. Y bueno, la verdad que los vamos a seguir acompañando y seguramente vamos a tener más largas entrevistas cuando ya estemos directamente en el transcurso del mismo juicio. Te agradecemos mucho. No, el agradecido soy yo y mis compañeros, y realmente los esperamos entonces el próximo 6 de agosto cuando comiencen las audiencias. Nos vemos seguramente entonces ahí en Comodoro Pi y nos mantenemos en contacto para poder tener al tanto a todos nuestros oyentes de las circunstancias del juicio. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Gracias a ustedes. tranquilo. Somosucionales de las circunstancias del juicio